El santanderino Francisco Gento se despide del fútbol no sin cierta emoción. Su partido homenaje y naturalmente en el campo de sus máximos triunfos. Juega otra vez el Benenenses contra el Madrid. Un Madrid en el cual también están presentes jugadores cántabros, como Santillana y Aguilar. En esta ocasión se inauguró un refulgente marcador electrónico. Paco Gento demostró que todavía queda mucho fútbol en sus botas y con una delantera reforzada con el rumano Dobrín y el húngaro Bene culminó meritorias jugadas que fueron aplaudidas con entusiasmo. Luego llegaría el momento de la definitiva retirada del extremo izquierda considerado en sus tiempos como el mejor del mundo y con una ejecutoria internacional realmente envidiable.